Ahora Y eso Y donde están las chenas, arriba, arriba, arriba Aldo Y Aldo Danito Y Jessica Mori Y ese es el Mori Eso no, para mí no me parece Para las alzas, darte, bailo Yo, yo, yo Quiero recordar esta noche Tu me doy felicidad Y tu me doy sensate Y como recordar tu amor Y sentado en un rincón En el fondo del salón Tu lluvia y desculpa Escuchame esta mensaje Esta mensaje en el amor Yo, yo, yo Y me voy a hablar de ti Y me siento muy feliz Aunque tú no estés en mí Se me viene sin ti Y yo creí que por ti Y yo creí que te distiniste Un saludo para Dios Y yo creí que por ti La gente bonita, Lino Valersy Quiero que la gente van a contar Y yo creí que por ti 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 Yo he comenzado a escuchar tu madre, ten en mente eso, María y Olga. Y me pongo a hablar de ti, y me siento muy feliz. Te sentí, si te pedí de eso, te pedí de este corte, y me daré de eso de ti. Y se está en el rincón, en el fondo del salón, reunirnos por su amor, y me pongo a hablar de ti, y me siento muy feliz. Aunque tú no estás en mí, nadie ha sufrido, y no lloré de eso de ti. No lloré de eso, no lloré de eso, no lloré de eso, no lloré de eso, por ti. ¡Nos pide el tránsito orgulloso! ¡Nos pide el tránsito orgulloso!